La tarde de este lunes unos elementos de las fuerzas estatales y federales hacían un patrullaje contra la delincuencia, momento en que detectaron la presencia de un supuesto halcón, quien se dirigía a llevar comida a unos sicarios ocultos en un punto intrincado del Cerro de la Mesa, en esta demarcación de Ixtlán. Los oficiales siguieron a discreción a este individuo y llegaron hasta un narcocampamento, donde los guardianes del orden fueron recibidos a balazos y así se desencadenó un enfrentamiento. Al final, hubo seis detenidos, entre ellos uno que resultó lesionado en el intercambio de disparos, de acuerdo con la información obtenida en la cobertura periodística. Al menos 50 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron al sitio de la refriega, así como unas 20 de soldados. Eran decenas de efectivos policiales y militares los que arribaron a la zona y se desplegaron por las brechas y las carreteras que hay en el perímetro, con el objetivo de aprender a los gatilleros que huían al verse superados en número. Se conoció que varios de los pistoleros sí consiguieron escapar al perderse entre la vegetación, mientras que seis no corrieron con la misma suerte y fueron capturados, uno de los cuales quedó herido de bala, siendo atendido por unos paramédicos de la Cruz Roja, para luego ser trasladado a un hospital de la ciudad de Zamora, donde quedó internado con guardia policíaca. Los demás imputados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Trascendió que les fue asegurado armamento y equipo táctico. El personal de la Procuraduría de Michoacán acudió para realizar la recolección de indicios y se supo que se rendiría informe de los hechos a la Procuraduría General de la República. En la labor reporteril corrió la versión de que supuestamente el narcocampamento pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación, pero esto ya lo determinarán las investigaciones de las autoridades.